Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. ¿Cómo está enfrentando la pandemia del COVID-19? Sabemos que es una pandemia muy difícil que está afectando al país y en el mundo general. ¿Cómo es tu preparativo día a día? Bueno, como todos sabemos en estos tiempos difíciles, debemos cuidarnos, ponernos siempre nuestra mascarilla, lavarnos frecuentemente las manos, tener nuestro desinfectante y mantener el distanciamiento social es lo que nos ayuda a no contagiarnos o a disfrutar de contagios. ¿A qué edad firmó Braviel Arias y con cuál organización? Yo firmó en el 2007 con los Phillies de Filadelfia. Ok, ¿de cuánto fue ese contrato? Si se puede saber. De $25.000. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera como en el béisbol? Bueno, yo he tenido realmente muchos momentos, ahora mismo no me llega uno en específico a la mente, pero sí recuerdo por lo menos el día que hice el debut aquí en la pelota invernal, que fue algo bien especial para mí, ya que anhelaba fichar aquí en Dominicana. Ok, ¿y en qué año firmaste aquí en la Lidón y cómo fue ese proceso? Yo fui escogido en el draft del 2012, pero no hice mi debut hasta el 2000, en la temporada 2014-2015, ahí fue mi debut con los Tigres. Ok, era bien, veo por aquí que entraste con los Tigres en 2014-2015 en esa temporada, pero también jugaste en la serie regular en el 2016-2017, creo, cualquier cosa me corrige, con los Gigantes del Cibao. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a los Gigantes del Cibao? Y después llegaste de nuevo nuevamente a los Tigres del I-6. No, ahí te he corrido, ahí te he corrido, yo solamente he preocupado con los Tigres. Ah, porque veo una información aquí, estoy un poquito, ¿me entiendes? Sí, estaba un poquito distorsionada la información. Yo hice el debut en el 2014 y he pertenecido siempre a los Tigres. Ok, Gabriel, ¿cómo es esa expectativa en ese conjunto, los Tigres del I-6, esos jugadores, esa directiva, la gerencia en general, ¿cómo se llevan ustedes ahí en ese conjunto? Bueno, la expectativa siempre es bastante alta. Eso ayuda a que uno mismo se exija más. Alta en todo el sentido de la palabra, tanto de la directiva, de nosotros mismos, de los fanáticos que siempre esperan que uno esté metido en la pelea, en la final, en el campeonato, ¿te entiendes? Entonces, la unión está muy bien, nos llevamos súper bien, somos como una familia, así mismo como dice el lema. Y gracias a Dios, todo marcha bien hasta ahora. Ok. ¿Cuál ha sido tu mejor temporada? Veo por aquí también, Gabriel, que has tenido, con toda la temporada que has tenido con los Tigres del I-6, que ha ido súper bien. Sí, pero para ti, ¿cuál ha sido esa mejor temporada que tú has tenido aquí con los Tigres? Sí, gracias a Dios, he tenido buenas temporadas, año tras año. Yo creo que fue la del 2018, fue una temporada muy especial, donde lancé 21 innings y solo permití una carrera limpia. La verdad que me estaba saliendo todo muy bien y disfruté el apoyo de todos los fanáticos y de mis compañeros, ya que tenía un rol importante de preparador. Y las cosas salieron bastante bien, gracias a Dios. Ok. He jugado ya en finales también con los Tigres, he lanzado en finales. Sí. Y estuviste en la final donde el I-6 fue campeón, has estado ya, he tenido anillo con los Tigres, ¿cómo te sientes? Ser campeón aquí en la Lido. Sí, fui parte de ese campeonato bastante especial, ya que fue muy reñido contra las Águilas, donde nos fuimos a un juego definitivo. Y fue algo bastante épico, fue algo que marcó una diferencia en mi carrera, ya que profesionalmente también fue mi primera vez que soy campeón en un equipo de béisbol. Ok, ok. Ya acabamos de hablar de las Águilas, Graviel. De ese juego decisivo de Lisey y Águila, un juego que se fue a extrair, sabemos que fue un juego de madrugada, donde Lisey iba a pasar, eso fue el año pasado, que Lisey iba a avanzar con la final contra los Toros. De ese juego, ¿qué tú me puedes decir sobre eso? Bueno, eso ha sido uno de los juegos más impactantes en los que yo he sido partícipe. La verdad que es increíble ver cómo se paraliza todo un país para ver ese juego. Y para ponerle más emoción, no termina ese día, sino que termina el siguiente día. Exactamente. Fue algo que realmente marcó un hito en la Lido. Ok. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil como vida de pelotero? Bueno, ¿qué te digo? Cuando las cosas no le salen bien a uno, yo creo que son momentos difíciles, cuando tú sabes que estás trabajando para que las cosas te salgan bien, y no es así. Lamentablemente, el pelotero tiene mucha subida y mucha bajada, y es algo que debemos de aprender a lidiar con eso. Y otra cosa es también mantenerse lejos de nuestros familiares, ya que por este deporte tenemos que pasar mucho tiempo lejos de la familia. Ok. Graviel, veo por aquí que también reforzaste a los Leones de Cuyacán, jugado también con la Liga de México, jugado en México también. ¿Qué se siente jugar por allá con los Leones de Cuyacán? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es el proceso de jugar en esa Liga? Cuéntame. Sí, estaba por allá, por México, con Yucatán específicamente estaba en el 18, 2018. No, una experiencia tremenda, una experiencia muy bonita, conocer otra cultura, odiarte de gente con diferentes costumbres. Pero tú sabes, algo que enriquece nuestro conocimiento. Y nada, bastante emocionante, una liga competitiva, una liga muy buena. Y es una puerta para nosotros, lo que no pichamos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Asia. Es una puerta muy buena para mantenernos en forma. Ok, ok. ¿Cómo es la comida, ese proceso en México? ¿Cómo se vive? Cuéntame. Bueno, ellos cocinan con sal, no cocinan de sabrillo, tú sabes. Muy buena, a mí me encanta la comida mexicana, me encantan los taquitos, los chiles, los burritos. A mí me encanta, de vez en cuando por aquí me doy mi visitadita por los restaurantes mexicanos. Me gusta esa comida. Ok. David, ¿cómo llegaste a los Tigres Lyser? Bueno, mediante el draft, como te dije anteriormente. Tú sabes que para ser escogido tienes que jugar después de X nivel. En este caso, la clase A media. Cuando tú juegas ese nivel y tienes cierta cantidad de juego, tú eres elegible para caer en el draft. Y nada, gracias a Dios, los Tigres me escogieron, confiaron en mí y hasta ahora lo estoy dando todo por ello. Ok. Y, Gabriel, el otro año, el año pasado, los Tigres Lyser no pudieron ganar el campeonato, pero sí estuvieron presentes en la final. Estuviste poco juego en la final pasada, pero fue muy bien, fue bien. Sobre los Tigres, ahora vienen con un dirigente nuevo, quien es Luis Ojo. ¿Tú has tenido comunicación con Luis Ojo? ¿He escuchado algo de Luis Ojo? ¿Qué tú me puedes decir sobre él? Realmente, personalmente, lo conocí en estos días. Sí había escuchado mucho de él. Pero lo que he escuchado es bastante bueno, tremenda persona, tremendo ser humano, un conocedor nato del juego. Y creo que será de gran ayuda aportar todos sus conocimientos en el juego e instruirnos a nosotros y decirnos los pasos que tenemos que seguir en cierto sentido para poder ganar el juego, que es lo importante. Ok. Tu proceso por Liga Menores. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué se vive en Liga Menores? Cuéntame. Bueno, mi proceso fue un poquito difícil, diría yo, ya que estuve bastante tiempo aquí en la Liga de Verano. Se me hizo un poco difícil viajar, a pesar de las buenas temporadas que puse todos los años que jugué aquí. Sí. Y muchas veces estuve desmotivado, tú sabes, porque no es fácil cuando tú estás haciendo las cosas bien y que no lo valoren, no valoren tu trabajo. Entonces, muchas veces estuve desmotivado, pero al final perseveré. Siempre me mantuve insistente en lo que yo quería, hasta que se me dio la oportunidad de viajar. Y me mantuve con los Phillies por espacios de siete años, luego quedé agente libre y firmé con los Indios de Cleveland por un año. Luego se me vence el contrato, firmo con Arizona el año siguiente y después firmé con Washington. Así como te darás cuenta, he pasado por unos cuantos equipos. Ok. ¿Cuál ha sido tu bateador más difícil que tú has enfrentado aquí en la pelota o todo en Invernal? ¿Tú dirías ese bateador incómodo que es para que tú te has sentido? Bueno, yo creo que solo al monte se me ha hecho un poquito difícil, ya que es muy buen bateador, es muy inteligente. Uno no puede cometer mucho error en contra de él, ¿entiendes? Entonces, creo que es un bateador difícil para cualquier lanzador, ya que tiene una gran calidad. O sea, pero particularmente para mí, él ha sido uno de los más difíciles que he enfrentado aquí. Ok. ¿Por qué te dicen la gaviota? Creo que por ahí que comentaron. No, o sea, me dicen Gaby, pero la gente le pone el extra, la gaviota, el Gaby. Y por ahí se van. Ok, ok. Seguimos. Gaby, llegamos a octubre. Falta solamente, diríamos ya como 20 días, o hasta unos 25 días por ahí, para empezar la pelota otoño-invernal. Sabemos que una temporada muy difícil, una temporada de 30 juegos solamente, una temporada que se va a ir rápido. Que ya el 15 de enero, ya, como él dice, ya se acabó la serie regular. Seguimos en el robo y final. ¿Cuáles son tus expectativas para esta temporada? ¿Cómo es el proceso ahora del COVID que tenemos? ¿Cómo tú ves la preparativa del sale? El día de hoy que estuviste en práctica. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué vienes a mejorar en esta temporada? Bueno, lo primero es que debemos cuidarnos si queremos que esto se ejecute, se lleve a cabo. Ya que si comenzamos a salir contagiados, Dios no lo quiera. Tú sabes, nadie sabe lo que puede pasar con el torneo. Lo primero es eso. Y nada, como tú dijiste, una temporada bien corta, tenemos que empezar con buen pie. Esa es nuestra meta, empezar rápido, empezar ganando. Ya que muchos años hemos empezado lento y después es que apretamos el paso, tú sabes. Entonces, nada, nuestra meta es empezar lo más rápido posible, ganando juego. Llegar cómodo al tramo final de la temporada. Y nada, siempre buscamos la corona. Siempre buscamos la corona. Y este año tenemos mucha gente que se ha integrado desde el primer día. Que estarán bien, muy, muy interesante estar esta temporada. Ok, ¿cómo ves las expectativas del conjunto de los Tigres y 6? Porque ya en el día de hoy, veo por la cuenta de los Tigres, de la página de los Tigres y 6, que te recordaste la práctica. Ya debes saber cómo ves el ánimo, cómo ves a los jugadores para esta temporada. Es súper buena, súper buena. Los muchachos están bien motivados. Ya que como en el caso mío, que tenía desde enero, porque no pude jugar en México por el motivo de la pandemia, así como yo duré todos esos meses sin jugar, hay muchos muchachos. Entonces, tenemos mucho ánimo, mucha ansiedad, mucho deseo de que esto empiece. El ánimo está súper bueno, mucho talento, muchos muchachos jóvenes con buen brazo, que me imagino se les va a dar su oportunidad. Y van a poder aportar para que obtengamos triunfos. Un mensaje a esa fanaticada, a los Tigres y 6, que cada día apoyan. ¿Van a apoyar a los Tigres desde su casa? Aunque sabemos que la lidón va a ser sin público, pero si van a estar presentes desde casita, ¿qué mensaje le daría a esa fanaticada? Bueno, que se sigan cuidando, que se sigan manteniendo a salvo, que usen su mascarilla, se laven bien las manos y que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, ya sea desde la casa, en este caso. Y nada, para adelante, ya pronto estaremos en la pantalla, Dios mediante, dándolo todo por el todo. Sí, ahí veo a Alegri Gómez también, que está comentando ya varias semanas. De lo mío, de lo mío. El rock, te dice el rock también, ¿por qué? Oh, no, es un apodo que me pusieron en Estados Unidos, de rock, el cohete, porque soy admirador de Roger Clemens, y siempre me mantenía hablando de él. Como a él le decían, el cohete a Clemens, me pusieron ese apodo. Un salvo ahí para Giovanni Martínez y Saddam Mata. Gabriel, ¿quién fue esa persona clave que te motivó a jugar béisbol? ¿De mi familia, o tú dices algún peloteo? De tu familia, de tu familia. Que siempre ha estado presente contigo, que siempre te ha apoyado. Si tú supieras que en mi familia yo no tuve nadie que jugara a pelota, por así decirlo. Yo soy el único, curiosamente. Pero sí siempre he tenido a mis padres, a mis hermanos, a toda la familia en general, que siempre me ha apoyado, siempre me sigue, donde quiera que voy, se mantienen pendientes a lo que hago. Ok, ok. Un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño y obtener para jugar en grandes ligas. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, que luchen. Que luchen hasta no poder. Esto no es fácil. Esto es un camino bastante largo, pero a la vez es muy bonito. Es algo que realmente te llena de paz y te satisface. Cuando te siguen y apoyan tu trabajo. Que se alejen de las calles y se dediquen a sus estudios y al deporte. Y que respeten a su padre y a su madre. Ok. También veo por aquí, Gabriel. ¿Cómo fue ese proceso de tu llegada a esa liga de los pericos de Puebla? Bueno, yo estaba allá en México. Y el equipo, los Leones de Yucatán, que tú mencionaste anteriormente, me dejó libre. Entonces, por cuestión de espacio, ellos, los pericos de Puebla se comunicaron conmigo. Y nada, estuve con ellos el año pasado. Y este año también estaba allá en los entrenamientos. Y por la pandemia, tú sabes, no se pudo jugar allá en México. Te fue muy bien cuando estuviste jugando por allá. Estuviste, ganó hasta tres partidos. Y te fue muy bien. Gabriel, ¿siempre has sido lanzador? ¿O te has jugado otra posición? ¿O antes te gustaba otra posición por jugar? Sí, a mí me gustaba batear mucho. Antes de firmar, a esa edad de 14, 15 años, yo hacía las dos. Yo en un juego pichaba y en otro bateaba. ¿Sabes qué? Antes jugábamos, por ejemplo, dos juegos a siete innings. En uno yo pichaba y en otro bateaba. Pero ya cuando llegó la edad de 15, 16 años, que se acercaba ya la firma, en mi brazo sobresalía más que el bate. Y tuve que dejar de batear. Tuve que dejar de jugar posición y dedicarme a tiempo completo a pichar. Ok. ¿Tu opinión, Gabriel, sobre la liga de pericos de Puebla y la Lidón? ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? ¿La diferencia entre las ligas? La diferencia, sí. Bueno, una de las mayores diferencias que yo pude percibir fue los estadios. O sea, cómo corre la bola en México. En comparación aquí es muchísimo. En México la bola vuela y la calidad de la pelota, eso es como si fuera un coquito. Aquí es más cómodo pichar por el tema de la altura. Y los estadios son más amplios. Pero allá en México tienen muy buena calidad, muy buenos bateadores. Una liga muy competitiva. Y realmente para nosotros los extranjeros, tú sabes, tenemos que meter manos rápidos, como uno dice. Porque esos mexicanos no tienen mucha paciencia con los extranjeros. ¿Cómo te sientes mejor, Gabriel, lanzando aquí en la pelota invernal con los leones, o con las águilas, o con los toros, o con las estrellas? ¿Con cuál equipo? ¿Cómo tú te sientes con más ánimo para lanzar? Bueno, realmente todos sabemos cómo se pone un juego, Águila y Licei. Es algo que, imagínate, no tiene explicación cuando tú tienes un estadio completamente lleno. Y realmente eso le sube la adrenalina a uno y lo lleva a otro nivel, como dicen. Sí, claro, claro. Claro, claro. Está bien, gracias, gracias. Te doy las gracias por dedicarme estos minutos. Te deseo lo mejor en esta temporada, que tenga una buena temporada. Te doy, te deseo éxito y muchas bendiciones y salud. Y gracias por dedicarme un poco de tu tiempo. Muchas gracias y bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias a ti por tenerme pendiente e invitarme a tu canal. Y nada, estamos por aquí a la orden y muchas bendiciones para ti también.